¿Qué tal hijos de Esparta? Hoy es el día, hoy es cuando me voy a la Farinato Race Madre mía, que nervios, que nervios Hace bastante tiempo que no hago una carrera de obstáculos Bueno, si no contamos cuando pierdo el bus Lo cual me pasa más veces de lo que me gustaría Que ahí voy saltando todos los obstáculos que pille por medio Bancos, jardines, setos, abuelas, todo Y sé que muchos sabéis lo que es la Farinato Race Porque ya lo he explicado en otros vídeos Pero lo voy a explicar una vez más para los que hayan venido nuevos Bienvenidos, por cierto La Farinato Race es una carrera de obstáculos extrema Tipo la ya tan famosa Esparta en Race Pero a esta le tengo un aprecio especial Porque fue fundada en Ciudad Rodrigo Que es un gran pueblo de aquí, de Salamanca Y además, otro punto a su favor Es que el precio es muchísimo más asequible Que el de la Esparta en Race Y además, un porcentaje de los beneficios que se recaudan Van destinados a la Asociación Pifano En ayuda a los niños con cáncer Que eso siempre está muy bien Si tiene algo en contra, yo solo diría dos cosas Una es que está empezando Y que todavía tiene algunas cosas a mejorar Como poder elegir la tanda a la que vas a salir Elevar el número de inscripciones Que ahora tiene el tope de 600 O algo que ya han solucionado para esta carrera La de Salamanca Que es poner más obstáculos Ya que hubo ciertas quejas en la carrera anterior La que hubo en Segovia Que dijeron que había muy pocos obstáculos Para la cantidad de kilómetros que arriba Pero como ya he dicho Eso parece ser que ya lo han solucionado en esta carrera Porque he visto los obstáculos que hay Y hay bastantes Y dos, que solo hay una variedad La de los 5 kilómetros Entonces para los que sean más cañeros Para los que sean más exigentes A lo mejor este tipo de carrera se le queda corta Aunque ya os digo yo Que es corta pero intensa Como dice un colega mío que son sus polvos Pese a tener unos solo 5 kilómetros Es una carrera muy exigente En la que puedes apuntarte Tanto individual Como principos Yo voy a ir en equipo Con mis compañeros del gimnasio Cata Al cual tengo que dar las gracias Por de alguna manera patrocinarnos Y nada más Estoy súper impaciente por empezar Así que ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Dorsal 500! ¡Cómo avanza la ciencia! Ya ni papeles ni nada Ya calcomonía de los doritos Tú eres Harinato Yo soy Harinato De la harina ¡Harinato! ¡Harinato! ¡A por la victoria! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Clara! ¡Qué bonito! ¿Veis al ritmo de la música? ¿Qué es eso? ¿Un zanahorca? ¡Vamos donde acaba Willy! ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Cantando los obstáculos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Un aplauso, claro que sí! ¡Se encalto el fuego! ¡Y llegando a la meta! Bueno, estamos con el primer ganador de la primera tanda de la Fremiato Race. ¿Qué te ha parecido? Una carrera muy bonita, lo hemos disfrutado, hemos sufrido y bueno, estaría bien repetirla. ¿Del 1 al 10 cuánto de duro ha sido? Del 1 al 10, como yo que estoy preparado, un 8, pero quien no esté preparado va a ser un 10. ¡Un 10! ¿El peor obstáculo con el que más cuidado hay que tener? La pirámide alta del fondo. La de los 5 metros. Sí, es peligrosilla. Vale, bueno, muy bien, enhorabuena. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y uno de mis entrenadores. Cuéntanos, tío, cuéntanos. Bueno, chicos, como os he dicho, durísima la carrera. Pero bueno, estamos preparados para ella. Se ha ido un poco a la mano con el tema. Una carrera de 5 kilómetros y medio, pero podemos extremar. Hay momentos... Hay momentos de realmente agobio mental y de dolor. Hay dos o tres momentos que hay que templar un poco, sobre todo los puntos de agua son peligrosos, pero hay que hacerlos con seguridad, pero súper exigente. Peor obstáculo, más duro. Yo por agobio del agua, porque sales un mogollón de peso otra vez. Los demás, pues bueno. ¿Y una recomendación para los que tenemos que salir ahora? Control de ritmo, fuerza y honor. Todo está en la cabeza. Muy bien, enhorabuena. Bueno, y con estos pelos, a falta de unos 10 minutos, me voy a calentar y a la salida. ¡Nos vemos luego! ¡Farinatos! ¡Farinatos! ¡A por la victoria! Bueno, y a partir de aquí, pues os voy a ir comentando un poquito lo que fue la carrera, obstáculos y demás. La verdad que empezamos muy tranquilos, empezamos por este camino, muy bonito, de Salamanca y sin más complicaciones. El primer obstáculo fue este muro de aquí, que como veis, tampoco tenía mucho. La verdad es que además tenía un palé para poder subir. Así que lo único que había que tener un poquito cuidado con la barandilla, de no crujir todo lo que es la huevada. Por lo demás, pues muy suave, una cuesta un poquito tocha, pero sin más complicación. Como veis, la calle bastante ancha, sin cuellos de botella, cosa que se agradece, sobre todo al principio de la carrera. Y llegamos a la primera alambrada. Una alambrada, pues bastante baja, la verdad, sí que tenías que pegar el pecho al suelo. Y en la que se hubiese agradecido algo de barro, porque como veis, es todo rocas y piedras que la verdad que arañaban bastante. Entonces un poquito de barro se había agradecido mucho, mucho, mucho. Sobre todo, fijaros este trozo lleno de pedruscos. De ahí que insista en que las carreras de obstáculos se hagan con pantalones que te cubran las rodillas. Se agradece mucho. Bueno, aquí me grabó uno de nuestros amigos y yo aplaudí como una foca retrasada, pero bueno, es lo que tiene. Tener un gran retraso, ¿verdad? Chicos, cuida con los huevecillos. Cuida con los cascarones. Ay, David, dando consejos sobre cómo no romperte los huevos. Y aquí sí que se montó un buen atasco, un buen cuello de botella en el primer muro que fue este. Como veis, pues bueno, había gente a la que había que ayudar, gente menos ágil. Este señor, acordaros de este señor, por favor. Lo veremos más adelante. Y aquí, pues sí que se había agradecido que el muro fuese más ancho. Porque sí que estuvimos bastante rato parados hasta que, pues bueno, pudimos saltar. Uepa, ahí va David. Y ahora salto yo. Un muro, bueno, pues tampoco muy alto. Un muro normal, un muro estándar. Siempre hay que animar. Y eso siempre queda bien. Vale, otro obstáculo, sin más complicación, ¿no? Lo único, voy a tener un poquito de cuidado con el tema de no meter los pies por las ruedas. Pero bueno, para nada un obstáculo exigente. Y aquí ya nos empezamos a meter en harina. O, mejor dicho, en agua. Sí, como dice Eva, un agua pues para nada limpia, muy estancada. Como veis, con mucha mierda. Pero bueno, la verdad que fue un obstáculo muy divertido. Y bueno, bastante duro. Como veis, son como dos muros encima saltando en agua. Y ahora fijaros aquí cómo me tiro a bomba. ¡Bah! ¡Qué asco! Y fijaros ahora a la izquierda. ¡Olé! Ahí está mi coax, David. Que por si no nos habíamos ensuciado lo suficiente, pues siempre está él para ayudar y salpicar. Bueno, esa que saludo es mi santo padre, que también me ayudó con la realización y grabación de este vídeo. Como veis, esta es la cámara de mi padre. Segunda alambrada. Estaba más alta. Así que no había que pegar el pecho al suelo. Y como veis, tenía bastante barro, así que se pasó bastante bien. Vale, uno de los obstáculos que más me gustó. Y a la vez, de los más exigentes. Como veis, escalada. Fueron bastantes, bastantes metros de esto que estáis viendo. Todo escalada, todo escalada. Tendrías que buscarte un poquito la ruta de por dónde subir. Esa ayuda en equipo buena. Pasamos por un sitio que, como veis, tiene pinturas rupestres de la época vandálica cuaternaria. Y aquí llegamos a un sitio que me hizo mucha gracia, porque ¿veis este puente de aquí? Pues bien, podíamos haber pasado por ahí felizmente sin mancharnos, pero no. Tuvimos que atravesar este regato con agua estancadísima. Que no teníamos problemas quitando este. Que si lo bajabas con cuidado te podías caer. Otra alambrada muy alta, con el barro muy liso, como veis. Y bueno, realmente se pasó bastante bien. Seguimos corriendo con las manos llenas de barro. Y hay quien aprovechó para hacerse un tratamiento facial. Seguimos con las cuestas. Los primeros 2-3 kilómetros fueron un tramo con muchas, muchas, muchas cuestas. Y aquí llegamos a uno de los obstáculos, para mí, más exigentes y duros. Como veis, teníamos que subir toda esta cuesta de arena bastante inestable. Y que conforme iba subiendo, pues se hacía más empinada y resbalaba más. Como vais a ver aquí que le pasa a Vane. Pero, fijaros, aquí en este momento siempre es bueno estar detrás. Por el tema de ayudar. Como veis aquí, todavía era más empinada el último trozo. Esto costó bastante por el tema de que la cuerda estaba muy pegada al suelo y era muy, muy, muy empinado. Aparte de ya que íbamos muy cansados de todo lo que es la cuesta. Como veis ahora, era una cacho señora cuesta. Otro muro. Había que pasar por el medio. No tenía mayor complicación, la verdad. Veníamos esperando al resto del equipo. Y ahora David, pues siempre anima. Por aquí, por el medio. A estos todos, venga, veinticinco burpees. Te cago en todo, venga. Veinticinco burpees, dice. Veinticinco burpees, dice. Mira mis patitos. ¡Pasquac! ¡Pasquac! ¡Pasquac Nastasia! Para los que ya han visto mis vídeos del principio, o me sigan en Twitter desde hace tiempo, sabréis que estuve cuidando unos patitos que estaban sin mamá. Y lo solté justo en este trozo de este regato, que yo vivo muy cerca de aquí. Y la verdad es que... Bueno, no olía precisamente bien. Seguimos andando por el regato. Un regato, pues bueno, con ya muy poca agua en este trozo. Pero eso sí, había que tener cuidado con el tema de las rocas. De no pisar, que había musas que se movían y tal. Y pasar por aquí a mí me hizo personalmente mucha gracia. Porque yo aquí venía de pequeño. Y me llevaba más de una bronca de mi madre, pues por meterme por aquí. ¿Sabes la de bronca que me echaba mi madre de pequeño por llegar hasta aquí? Por meterme por aquí. Llegaba lleno de barro. ¡Ahora, ahora! ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 Con eco molaba más, ¿no? Y aquí llegamos a lo que fue sin duda... El mayor cuello de botella y el obstáculo más exigente. El más duro y el que más se le atragantó a la gente. Bueno, quiero que os fijéis en ese hombre que intenta subir ahora a vuestra derecha. Ese que está ahí subiendo como buenamente puede. Sí, ese fue al que ayudamos previamente en el muro. Bueno, vemos que ahí se cae la primera chica. Se cae este hombre. Ya van dos que no lo consiguen. Era un obstáculo alto. Tenía cinco metros. Y la verdad es que, bueno... Era duro y a la gente se le atragantaba mucho. Aquí vamos con el cuarto que se cae. El hombre este al que ayudamos lo vuelve a intentar aquí por vuestra parte izquierda. A vuestra derecha se cae el quinto. O la quinta, me parece que ha sido... Y bueno, quiero que os fijéis en la segunda chica de ahí. O sea, en esta. El hombre de la izquierda, pues la siguiente chavala. Vale, se vuelve a caer este hombre. Van seis chicos que se caen en esa. Esa chica es la que os digo que os fijéis. Porque luego lo haremos de ella. A vuestra derecha se ha caído el séptimo. Y bueno, ahora tiro yo. La chica sigue ahí después de un buen rato intentando subir. El último trozo de este obstáculo era realmente duro. El último tirón. Y ese donde muchísima gente se atascaba. Si os fijáis a vuestra izquierda, la chica sigue ahí. Y además sufriendo mucho. Bueno, aquí sube Van. La verdad es que subió bastante bien. Costó, como ya digo, el tirón final. La chica sigue ahí. Y como ella, ella no fue la única. En la Spartan me pasó algo muy parecido a lo que estáis viendo con esta chica de la izquierda. El último tirón en este tipo de obstáculos en la pirámide es realmente duro. Fijaros en la cara de la pobre chica de aquí. Realmente lo pasó fatal. Estuvo como dos, tres minutos mínimo enganchada ahí arriba. Fatal. Realmente estás a una altura de cinco metros. Y claro, cuando no puedes ir ni para adelante ni para atrás, es una sensación de agobio brutal. Bueno, aquí vemos como otra de mi equipo, Eva. Consigue subir. Volvemos a ver a este hombre. Sí. La verdad es que me costó mucho poder ayudar. Pero bueno, al final subió. Ahí lo veis a la izquierda. Sube Rubén. Otro de mi equipo. Subió bastante bien. Está hecho un espartano. Y bueno, llegamos a otro obstáculo. El obstáculo de las ruedas. Los chicos tenían que llevar dos. Las chicas tenían que llevar una. No recomiendo llevarlo como los llevan estos hombres de aquí. Es mucho mejor llevarlo a los hombros. Cuesta menos. Estabilizas muchísimo mejor. Llegamos a las Monkey Bars. No costó demasiado. El único problema es que tenían las manos llenas de barro. Entonces resbalaban un poco. Y llegamos al obstáculo más original y a la vez el más polémico. Había que subir esta pequeña pirámide. Y al bajar teníamos este trozo de regato que había que pasar nadando, como veis. Cubría bastante y apenas se hacía pie. Porque la dificultad que yo tenía es que Bane no sabe nadar. Entonces me tocó cruzar el arroyo cargando con ella. Y bueno, estuve un ratoco en el agua al cuello. Literalmente. Y ahora quiero que os disteis en esta chica aquí. Esta rubia que se llama Noelia. Pertenece a mi equipo. Y nos va a enseñar los problemas que puede tener el compañerismo. No lo habéis visto. Yo os lo repito un poquito más lento. Lo queréis ver desde otra perspectiva. Yo os lo muestro. No pasa nada. Pobre Noe. Muchas gracias por ayudar Noelia. Pero a veces el compañerismo duele. Ahí yo también ayudé un poco a mi manera. Un obstáculo un poco que nos dejó descolocados. Había que pasar por un agua poco profunda con mucha roca debajo. Y con una red encima. Entonces no era muy exigente. No fue muy difícil. Pero sí que te enredabas bastante. Y llegamos a la recta final. Había que saltar esta última púa. Con jaula, como lo queráis llamar. Y después de esto pues ya encaramos la recta final que se ve allí ya la meta. Llegamos bastante descansados. Pero bueno, como buen equipo. Llegamos juntos. Saludamos a otros compañeros. Saltamos el fuego o lo que quedaba de él. Y entramos todos juntos de la mano. Como buen equipo espartano que somos. Y cruzamos la meta. Y fuimos muy felices para siempre. Bueno, bueno, hijos de Esparta. Pues ya estoy en casa. Huelo a mierda. Huelo a mierda. Os voy a hacer un... Para que me veáis. No sé. Un traveling. Bueno, aquí está Aironcito. Airon, ¿a qué huelo, tío? Bueno. Zapatillas llenas de agua. Mierda. Tengo por dentro más barro que... Vamos, que en la ciénaga de Shrek. Bueno, alguna heridilla de guerra y por ahí. Poca cosa, la verdad. Esto... Error. Los he cogido de algodón. Algodón y agua y barro. Eso... Es fatal. Porque como que la absorbe todo y al final he corrido como con un kilo más. Bueno. Barro, 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 barro y más barro. Huelo a ciénaga, de verdad. Huelo como a cangrejo, pero fatalmente. Bueno, hijos de Esparta, pues ya estamos limpios. Jeje. Y además tenemos otra medalla para el muro. Que no sé dónde ponerlo. Y el detallazo que ha tenido mi coax, David, que además es colaborador de la Farinato Race. De dedicarme un póster de la Farinato. Y encima dedicado. Guau. Muchísimas gracias, David. De verdad. Puro corazón. De corazón espartano. Para el próximo vídeo ya lo he colocado por alguno de los sitios del muro de la fama. Jeje. Y bueno, qué decir de la Farinato Race. Me lo he pasado en grande. Y mi más sincera felicitación a la organización, porque la verdad que ha estado todo al dedillo. Muy, muy bien. Para los que queráis probar esta experiencia, animaros a que vayáis a la Tezamora, que es el 26 de noviembre. A la cual asistiré. Así que si vais, hacérmelo saber por los comentarios o a mi Twitter, que como siempre, os lo dejo por aquí. Me haría muchísima ilusión que en eventos como este me juntara con suscriptores, con gente que veis vídeos. Me haría mogollón de ilusión. Así que si vais, por favor. Y por mi parte nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, que os animéis a hacer carreras de obstáculos. Y nos vemos en el próximo. ¡A entrenar! Y bueno hijos de Esparta, hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero pedir un favor, y es que me digáis si os gusta este tipo de vídeos, de reportajes. Porque aunque en mi opinión estos reportajes quedan bastante completos, la verdad es que queda un vídeo bastante extenso, de unos 20 minutos. Y quisiera tener en cuenta vuestra opinión para futuros eventos y futuras carreras, si hacerlos largos, cortos, más completos, menos completos, con entrevistas, sin entrevistas, comentando los obstáculos, o simplemente solo con música de fondo. Quiero un poquito que dediquéis vuestra opinión. Y por mi parte nada más. Si os ha gustado el vídeo, aparte de dejármelo en comentarios, darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A entrenar!